¡Giro! ¡Ay! La veña, compadre, la veña. ¿Qué es Giro, Montserrat? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Nos la picamos? Ya, ya. Pero venga, míralo. ¿Pero qué te sorprende? Siempre anda dando volteretas. ¡Giro! ¡Y levántate! ¡Está borracho! Montserrat-san. Giro, no pudiendo callar más. Montserrat-o. Sakura. Sakura. No yoni. Utsukushi. Está borracho. ¡Fuera! 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 ¿Pero qué está diciendo? No tengo idea, pero lo dijo bien bonito. ¡Oh! ¡Francesca-san! ¡Oh! ¡Francesca-san! ¡Visnes! ¡Umm! ¡Ah no! ¡Kaensha! ¡Oshise! ¡Orimas! ¡Ah no! ¡Hiro! ¡Oshige permite! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Oh, mon!" ¡Oru situated. ¡Ah ya! ¡El? ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. ¿Estás llamando?